¿Qué creo de la canción libertad y amén? Bueno, para mí es una canción que ha venido como anillo al dedo en estos tiempos donde el pueblo de Cuba definitivamente necesita de esa palabra de aliento de ese apoyo de la comunidad internacional y sobre todo de los cubanos que están afuera y que ellos sepan y entiendan de que no están solos y que hay un apoyo pero me llama la atención porque más que eso, más que todo lo que podamos ver que obviamente es el derecho de cada cubano de poder pararse en cualquier lugar de su país que puedan levantar su voz y poder expresar lo que sientan también es un llamado para que puedan reconocer a Dios, al Padre Celestial a Jesucristo, el único Dios verdadero, el que ha enviado, el Dios Todopoderoso para que los corazones ahora sean libres espiritualmente si hay alguien que habla mucho de la libertad es nuestro gran Dios y está implícito y explícito en la palabra porque cuando viene nuestro Señor Jesucristo dice que Él había venido específicamente para dar las buenas nuevas a los pobres también para los que están heridos de corazón poderlos vendar también para darle libertad a los prisioneros pero eso solamente puede ser posible si un pueblo reconoce si un pueblo se arrepiente si un pueblo se vuelve a Él para que Él pueda limpiar su tierra si el pueblo se humillare definitivamente y orare de todo corazón yo lo escucharé desde los cielos y limpiaré su tierra ¿qué cosa es limpiar su tierra? limpiarlo de la idolatría limpiarla de todos aquellos dirigentes que han estado por mucho tiempo en el poder limpiar la tierra de todo aquel comunismo que ha hecho tanto daño en nuestro país por más de 60 años pueblo de Cuba no te quedes donde estés esta es la hora este es el momento de poder levantar tu voz de reconocer y sobre todas las cosas después que tengas tu libertad de poder retenerla Gálatas 5.1 nos cuenta donde el Señor dice Cristo nos libertó para que vivamos en libertad por lo tanto manténganse firme no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud y para poder vivir así sencillamente lo único que hay que hacer y valga la redundancia es reconocer reconocer dejar el pasado atrás porque el que el hijo del hombre libertare ese será realmente libre eso es libertad y amén obviamente un grito un grito de guerra un grito de levantamiento para que todas las personas ahora puedan levantar su mano y puedan con su voz proclamar la libertad que es un derecho además de todo ser humano en la tierra porque si el mismo Dios te la dio como cualquier otro hombre te la va a quitar manténgala como dice Salmo 119.45 dice viviré con toda libertad porque he buscado tus preceptos no hay libertad sin Dios sin Dios no hay nada te bendigo pueblo de Cuba esta es la hora adelante